Mi nombre es María José por Arlemos y tengo 7 años. Sofía era una niña de origen plebeyo, hasta que el rey del reino donde vive se enamoró de su madre. Sofía se entera de que ser princesa no es tan fácil y debe aprender a comportarse como le diga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!